Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer un delicioso rompope casero que nos va a quedar súper delicioso también vamos a hacer unas gelatinas de sabores y bueno pues también les voy a enseñar un poquito lo que yo he aprendido para que no se corte el rompope, así que lo primero que vamos a hacer va a ser incorporar 8 tazas de leche en esta ollita para empezar a hacer nuestro rompope y muchas gracias por estar una vez más aquí y en este canal ya tengo muchas recetas así que ojalá tenga la oportunidad de ir a echarle un vistazo y una vez que ya tengamos las 8 tazas de leche le vamos a incorporar un tubito de canela mexicano, 2 cucharaditas de vainilla y una taza de azúcar vamos a mezclar todo muy bien y lo vamos a llevar a la estufa a fuego lento o a fuego bajo como decimos y aquí tengo pues también verdad 12 huevos que les vamos a estar retirando toda la clara y aquí en este plato vamos a ir incorporando solamente las yemas y así vamos a hacer con los 12 huevos que tenemos aquí y verdad es muy importante que si tenemos los huevos en la hielera los debemos de dejar un poquito afuera para que estén al tiempo y aquí pues tengo los 3 sabores de gelatina que voy a usar el día de hoy así que tengo estos 3 sabores que es verdad fresa, coco y vainilla y yo voy a estar verdad aquí siguiendo las instrucciones de este paquetito verdad dice que son para 4 tazas de leche o de agua así que yo solamente le voy a poner 3 tazas de leche por cada paquetito porque después le vamos a estar incorporando un poquito de leche evaporada pero eso va a ser hasta el final y bueno pues aquí vamos a incorporar 9 tazas de leche y las vamos a llevar también a la estufa y ahí las vamos a dejar verdad que se caliente muy bien la leche y bueno verdad estas gelatinas quedaron con verdad quedaron con un sabor súper delicioso y también son fáciles de hacer y mire aquí ya está la leche verdad ya está a punto de hervir la leche del rompope y la leche de las gelatinas ya está caliente así que una vez que esté caliente yo voy a incorporar 3 tazas aquí en mi plato y aquí le voy a estar incorporando un cuartito de taza de leche evaporada y solamente vamos a mezclar con la gelatina que tenemos aquí y esto es para que las gelatinas le salgan bastante en verdad con una consistencia así durita que no salgan tan suaves así que en vez de incorporarle 4 tazas de agua de leche solamente le vamos a incorporar 3 y un cuartito de taza de verdad de esta leche evaporada y bueno pues así vamos a hacer con los demás sabores así es que aquí ya tengo 3 tazas de verdad de leche caliente en cada uno de los platos le incorporamos un cuartito de taza de leche evaporada y solamente vamos a incorporar nuestra gelatina aquí y vamos a mezclar ambos sabores y colores así es que estas gelatinas quedaron súper deliciosas y bueno pues mi familia la disfrutaron muchísimo así que una vez que hayamos mezclado todo muy bien yo las voy a dejar reposar un poquito para que cuando las incorporen los vasitos que las voy a incorporar pues no esté tan caliente así que mientras nuestra gelatina se enfría un poquito podemos ver que ya la leche que tenemos aquí para el rompopi ya ha hervido muy bien tenemos que dejar que la canela suelte su verdad su sabor y una vez que ya haya hervido la vamos a retirar del fuego es muy importante retirar del fuego la leche y voy a estar sacando un poquito aquí en esta taza porque la voy a estar necesitando así es que yo le voy a incorporar un cuartito de taza de maicena esta es maicena así es que verdad le voy a incorporar el cuartito de taza y yo se lo voy a incorporar aquí a las yemas que tenemos y voy a incorporar todo esto al vaso de la licuadora para que se muela muy bien con todo y aquí le voy a estar incorporando también más o menos es un cuartito de leche evaporada verdad un cuartito de taza así que le voy a estar incorporando un poquito de leche de la que teníamos ya en la taza y vamos a moler muy bien y una vez que hayamos molido todo muy bien se lo vamos a ir incorporando a nuestra olla que teníamos aquí ya lista y no vamos a dejar de mover y tampoco debemos de prenderla en este momento solamente con lo calientito que estaba la leche para que el huevo no se nos vaya a cuajar y ahí lo voy a estar batiendo aproximadamente unos 6 minutos así que me quedó un poquito de leche en la taza se la voy a incorporar y es muy importante no prender la cacerola en este momento hasta que hayamos incorporado todo muy bien vamos a batir por 6 minutos y una vez que hayamos batido muy bien por 6 minutos vamos a prender de nuevo la estufa y ya no vamos a dejar que nuestro rompopi irba solamente vamos a dejar que todo se cocine y nos quede ya cuando veamos que está espesito como este ya está listo cuando esté a punto de hervir ya no lo vamos a dejar hervir y miren que lindo que queda y tiene un aroma súper deliciosa así que ya nos quedó listo nuestro rompopi lo vamos a dejar enfriar un poquito y mientras tanto nuestras gelatinas ya están más tibias ya no están calientes así que yo las voy a ir incorporando en estos vasitos y aquí le vamos a incorporar más o menos verdad esta cantidad que no estén tan llenas para que así podamos incorporar el rompopi más tarde así que vamos a ir aquí preparando todas nuestras gelatinas vamos a ir incorporándolas en los vasitos y en este canal ya tengo otras recetas de gelatinas también así es que muchas gracias por verdad por poner like muchas gracias por hacer comentarios ya que eso es lo único que nos ayuda para que youtube pueda recomendar estas recetas a otras personas muchas gracias por todo su apoyo todas las personas que verdad ven estas recetas muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias a ustedes verdad este canal va creciendo un poquito más así que muchas gracias a todos ustedes y una vez que ya tengamos todo aquí listo vamos a incorporar toda la gelatina aquí en cada uno de los vasitos y así es como nos van a quedar yo los voy a poner en nuestra en la hielera verdad y así es como ya nos quedó nuestro delicioso rompopi también así es que este es ya el día siguiente yo lo dejé toda la noche ya que me hice mis gelatinas por la tarde y me fui a trabajar así que cuando regresé pues ya verdad está el rompopi listo lo colé para que verdad retirar la canela y bueno pues también verdad yo voy a estar incorporando verdad el rompopi en una botella de vidrio mire así es como quedan las gelatinas no quedan verdad quedan lindas y así es como nos quedó nuestro delicioso rompopi si usted quiere le puede poner un poquito de alcohol pero en verdad no se necesita porque de verdad yo lo quiero para mis nietas que están chiquitas así es que para toda la familia pero especialmente pues va a ser para los niños así que mire así es como nos quedó nuestro delicioso rompopi del día de hoy así es que muchas gracias por estar una vez más aquí